Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor no somos dignos de estar delante de Ti, por causa del pecado, porque el pecado es como una barrera que nos separa de Ti. Señor, ¿pero a quién iremos? No hay otro ser poderoso ni piadoso como Tú. Tú eres el único que has tenido misericordia de nosotros. Has tenido Tu mano, Señor, y nos has levantado. Señor, agradecidos pues, Padre justo, porque enviaste a Tu Hijo a este mundo a dar su vida por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque de esta manera has mostrado Tu grande amor para con toda esta creación. Ahora, Señor, pues te rogamos que todo lo que hemos hecho en esta noche haya sido grato delante de Ti. Que Tu Palabra que hemos escuchado haya quedado en la mente de todos los oyentes. Y que sea útil esta Palabra, Señor, para transformarnos, para regenerar nuestra vida, para poder ponernos a cuenta contigo. Y poder tener parte con los santificados. Señor, pues te ruego que Tú bendiga a toda Tu Iglesia en todos los lugares. Que mire por nuestros hermanos enfermos y abrigidos. Que tengas misericordia. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante. Que podamos estar siempre firmes en la fe. Que no nos apartemos a diestra ni siniestra, sino que podamos permanecer siempre firmes en la fe de Tu Hijo Jesucristo. Ahora te ruego, pues, que no te olvides de nuestras familias en la carne. Que Tú guardes a nuestros familiares dondequiera que se encuentren, los que te conocen como los que no te conocen. Señor, pues, no te olvides de nuestros vecinos que nos rodean. Que tengas misericordia de ellos y nos desgracias ante ellos también, Señor. Y que puedan ver en nosotros unos hombres y mujeres diferentes, Señor. Te ruego, pues, que nos guardes en nuestro salir y en nuestro entrar y que nos libres de todo peligro. Y que así hagas con todos nuestros hermanos. Que Tu Santo Ángel acampe siempre en nuestro alrededor y nos defienda de todo peligro. Son favores que te hemos rogado en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.